Las 7 de la mañana, 37 minutos en el país. En Radio Noticias, temperatura. La temperatura a esta hora entangra 11 grados, en Piura 17, en Puno 3, en Ica 12, en Tumbos 22, y en la incontrastable Ciudad de Huancayo, 7 grados. En Radio Noticias, reflexiones del día. Bueno, a partir del día de hoy, jueves, se integra el grupo de comentaristas para temas interesantes de la actualidad. Un gran amigo que forma parte también del grupo de trabajo de la radio. Él trabaja en el centro de salud mental de nuestra ciudad. Me refiero a Fernando Chapi Martínez. Aquí le damos la cordial bienvenida. Adelante con la reflexión del día, mi estimado Fernando. Buenos días. Muy buenos días, estimado señor Daniel Carvajal. Y sobre todo, saludos a todos quienes nos escuchan en esta mañana a través de su prestigiosa emisora de Estación Lamas 96.3. Así es, tal como usted lo mencionó, yo soy Fernando Chapi Martínez. Soy trabajador social de profesión. Y bueno, también estoy conduciendo un espacio radial en Estación Lamas los sábados de 7 a 8 de la noche, enfocado en temas de cultura, enigmas de la humanidad y otros temas igual de interesantes. Mi reflexión del día de hoy va referente a la situación mundial, pero enfocándola desde un punto de vista de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos individuales para que esto, no digo que no nos afecte, porque eventualmente en un mundo tan globalizado, lo que se mueve en una parte del mundo, en las antípodas también se siente, ¿no? Si no, para quizá tener un poco más de esperanza, a pesar que la lluvia de noticias que nos llegan, sobre todo del extranjero, no siempre son las mejores. Bueno, resulta que todos conocemos que pues estamos viviendo un clima perenne de conflictos a nivel social dentro de nuestro país y a nivel incluso ya lindando con lo bélico, a nivel internacional, ¿no? Con todo este tema entre China y Estados Unidos que amenaza con ser una nueva guerra fría, de hecho ya lo es. Y lo peor es que quizá no sea una guerra tan fría, sino que incluso ya se han desplegado algunas armas por el tema del control de la isla de Taiwán, ¿no? Que en realidad es un lugar del mundo que tiene una historia bastante variada, que históricamente pues ha sido parte de China durante algún tiempo, pero en realidad también ha tenido una historia diferenciada de la China continental y ya tiene una identidad propia y en cierto modo un nivel de autogobierno como el de otras naciones que podrían sí ser independientes, pero no lo es. Entonces cuando escuchamos esta lluvia de noticias negativas, mucha gente empieza a pensar es que viene una tercera guerra mundial, es que esto podría ser un hecatombe que nos alcance incluso los que vivimos en lugares que no tenemos nada que ver con estos conflictos entre las élites mundiales, pero yo creo que podremos sobrellevarlo, incluso podremos propiciar un cambio desde nuestros pequeños lugares si desarrollamos la fortaleza interior ante estas tormentas exteriores. De hecho hay una frase muy conocida que está ilustrada tanto en el texto bíblico como en otros textos de bagaje espiritual como también el libro Durantia, etc., en las que se pone esto en boca de Jesús o de otros personajes que más o menos va así, ¿no? Dice, para un verdadero creyente del reino que conoce a Dios ¿qué importa si todas las cosas terrenales se arruinan, no? O aquella también famosa frase que hasta en alguna canción está de ¿para qué queremos ganar el mundo si perdemos el alma? Esto a lo que nos indica no es a la dejadez sino básicamente a que debemos empezar a construir desde dentro para que no nos importe si lo de fuera que no está en nuestras manos se puede desmoronar y nosotros realmente debemos tener en cuenta que las seguridades temporales son vulnerables que lo que para nosotros es físico ahora no siempre ha existido ni lo bueno ni lo malo ni tampoco existirá en el devenir del mundo de aquí a un tiempo las calles cambian vemos una fotografía de cualquier parte del mundo de hace 20, 30 o 40 años y es completamente diferente a lo de ahora quizá lo que nuestros abuelos o los abuelos de esos poderosos al otro lado del mundo pensaron que iba a ser un gran edificio en el que invirtieron su vida y de pronto ahora ya no existe de repente es un parque o el edificio de otra persona o está destruido entonces no debemos poner nuestra certeza nuestra confianza en estos elementos materiales ni en lo que no depende de nosotros debemos construir lo que también un texto que leía le llaman el bastión interior la ciudadela del espíritu o sea debemos construirnos a nivel de la autoconfianza a nivel de la espiritualidad a nivel de nosotros hacer bien nuestro papel en la sociedad eso aunque parezca pequeño aunque muchos quizá por un tema de autoestima podamos pensar que si somos comerciantes que si somos de repente integrantes de alguna institución pequeña pues nuestro ámbito de acción no va a ser el más grande en realidad todo suma es como las arenas de la playa podemos decir como de hecho ocurre en algunos lugares cuando extraen arena de la playa dicen bueno la playa es tan grande que más da si me llevo una parte pero poco a poco terminan acabando con esa playa pero si le aumentas más arena a ese lugar se puede transformar en un paraje paradisíaco lo mismo es con nosotros poner nuestro granito de arena aunque sea una frase que pueda sonar muy cliché y a nivel interior como digo fortalecer esa ciudadela interior esa ciudadela del espíritu que es absolutamente inatacable o al menos esto es verdad bueno en todos los que podemos ejercer una fe plena en Dios que es que en Él creemos y también en nosotros mismos ¿no? después de esto pues así pasemos por una crisis específica así los bayones de la vida vengan contra nosotros vamos a tener la plena certeza claro no vamos a estar exentos de duelos y de penas pero sí al menos de que hay una visión superior a futuro ¿no? que la vida no acaba aquí que seguimos para adelante y como digo siempre lo principal haciendo bien nuestra parte de nuestra pequeña esquina del mundo en que nos desempeñemos básicamente esa es la reflexión que quería dejar el día de hoy estimado señor Carvajal gracias muchas gracias mi estimado Fernando estamos hasta la próxima hasta el próximo jueves